Hola que tal nuevamente amigos de YouTube Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo En esta ocasión otra noticia más En relación con el mundo del automóvil Y bueno Ahora les voy a hablar del nuevo Ford GT MK6 Y como dice aquí el título El canto de cine del supercar americano Bueno Como sabemos la marca automotriz Multinacional estadounidense Ford Despide definitivamente Al Ford GT de la actual generación Con una versión bastante limitada Y solo para circuitos de carreras Con un motor biturbo Tipo EcoBoost Único capaz de poseer Como potencia más de 800 CV Y bueno vamos a hablar un poco de aquello Bueno Como sabemos desde su lanzamiento en el año 2016 La actual generación del Ford GT Ofreció un sin fin de versiones especiales Pero también en los recientes años Algunas variantes solo para pistas de carreras Que permitieron refinar mucho más La fórmula de este coche supercar estadounidense Con versiones como el GT MK2 Y bueno Ahora llega la última variante La última versión llamada Ford GT MK6 Que se presenta como la versión definitiva Del icono de la marca automotriz Ford No solamente por su aspecto Bastante diferenciando del resto de los GT O por su brutal rendimiento Sino además por su exclusividad Y bueno Una versión de despedida Que acompaña a la vez A la última versión de Ciudad Del Ford GT LM D Son presentado en octubre Y bueno Y es que Ford solo planea Fabricar 67 unidades De esta máquina Para circuitos Que nuevamente Nacerá con la ayuda A Multimatic Que lo fabricará Completamente a mano En sus instalaciones en Ontario Marjan precisamente en Canadá Y bueno Se habla aquí de un vehículo Que al igual que el coche GT40 MK4 original Posee algo Posee Luce algo diferente Al resto de los Otro De las otras versiones Del Ford GT Con una carrocería Mucho más ancha Y musculosa Con líneas limpias Y un morro Un morro capó Completamente nuevo Unos faros reducidos A la mínima expresión Que solo revelan Su firma lumínica Faldones Más pronunciados Llantas completamente Carenadas Y una salvaje Parte posterior Con un alerón O spoiler Como quieran decirle Más ancho Que la mismísima carrocería Y bueno Un difusor enorme Que parece sacado Del coche GT Que corrió Las 24 horas De Le Mans Hace algunos años Y un escape doble Completamente al aire Que se puede imaginar Tendrá un estruendoso Sonido libre De filtros Y bueno Pero igual Igual de salvaje Es también su rendimiento Y bueno Ford explica Que para este modelo Utilizaron un motor Eco Bus único Que será Que será capaz De tener como potencia 800 Cb Y bueno Una impresionante potencia Que se acompaña Con un chasis modificado Con una distancia Entre ejes Más amplia Para mejorar Mucho más El manejo Y bueno Una suspensión ASB Marca Multimatic Y un apartado Aerodinámico Notablemente mejorado Fruto de los elementos Antes mencionados De su carrocería Y bueno Los interesados En hacerse Con una de estas Últimas E hipervitaminadas 67 unidades De este Ford GT Tendrán que ser dignos Una vez más Para Ford Luego de pasar Su exigente proceso De selección Para pagar Los 1,7 millones De dólares Algo así como Algo así como 130 millones De pesos Chilenos Que cuesta Este coche Para circuitos Del que se podrán Disfrutar A partir de la primavera Estadounidense El año siguiente 2023 Y bueno Con esto me despido Adiós Camifuera Chao